... Rafael de León nace el 6 de febrero del 1908. Es el primogénito de una de las familias de la aristocracia andaluzana. Es marqués del Valle de la Reina, marqués de Moscoso y conde de Gómarat. Nació en la misma calle que Manuel Bachar, San Pedro Marti, Sevilla, la calle mayor de la poesía popular española del siglo XX. Su obra se mece por el universo lírico de las penas, las alegrías, el amor, la sin razón, los sentimientos rotos y desquiciados. Escribió más de 8.000 canciones, centenares de obras teatrales, dominador del verso, de la rima y del ritmo. Es uno de los poetas más completos del pasado siglo. De Rafael de León, no. ¿Cómo quieres que deje mi vida entre tus manos? Mi jardín de sueño y mi luna y mi rosa. ¿Cómo quieres ponerle orillas a este río que corre libre y ancho desde que yo nací? Me brindas una dulce esclavitud antigua dentro de tu palacio con su oscuro y su torre. Pero que ya necesito es un campo de trigo por donde se revuelque mi verso desbocado. ¿Quieres que esté pendiente de tu traje de novia, de tu escote redondo, de tus manos sin sangre, de las rancias visitas que vienen a tu casa y de la varaunda de tus antepasados? Y yo estoy con mi narco, con mi copla y mi vino, con la muchacha alegre que vende las naranjas, con el niño pequeño que pide limosna y el árbol que da sombra a los pájaros libres. Estaría una semana besándote la mano, elogiando marfiles y mirando vitrinas. Y de pronto, una noche, llegaría mi viento a romper miniaturas y abanicos de caja. Mi verso es como un toro colorado y terrible que no aguanta ni el hierro de las ganaderías y que lo mismo baja a beber agua al arroyo que anda a leguas hasta encontrar los mares. Yo vivo en una choza de cartón y de nube con un pino y un monte y un argibe de sueños. Cuando quiero un castillo, me vuelvo medio loco y, arquitecto de luna, lo construyo en el aire.